¿Existe un club de la pelea en Bogotá? Es importante recordar la primera regla del club de la pelea No hablar del club de la pelea Y por eso, no existe un club de la pelea en Bogotá Si existiera un club de la pelea en Bogotá, estaría conformado por dos personas Dos personas totalmente enfocadas y comprometidas con el proyecto Y nos preguntaremos, ¿por qué solamente dos personas? Y la respuesta sería muy fácil Porque no todo el mundo estaría dispuesto a formar parte de él No todos tendrían la disciplina, la constancia, ni la dedicación Ni dispuestos a recibir una orden Porque piensan que son libres, libres en un sistema Y por eso, no existe un club de la pelea en Bogotá Porque nadie está dispuesto a ser leal Porque la lealtad es un valor que se gana con el tiempo Y se pierde en un instante Si existiera un club de la pelea en Bogotá, no sería como el de la película Ya que esta es la vida real Y entonces, ¿cuál sería su objetivo? ¿Cuál sería su enfoque? Su objetivo principal sería pelear Sí, literalmente, pelear Sí, esta acción plenamente placentera para unos Para otros, liberadora Para otros, es una pasión Y nos podremos imaginar ¿Cómo sería si el club compitiera en deportes de contacto? Personas que literalmente disfrutan pelear Disfrutan no de la violencia Sino de esta acción que mencionamos De liberación De sentir una sensación de catarsis Que nos hacen liberar de las emociones Que vivimos del día a día en este sistema Sería una locura, ¿no? Serían solamente para personas anormales Fuera de lo común Dispuestos a hacer muchos sacrificios A jugarse todo por un número Por un color Y que en su vocabulario No exista la palabra rendirse Literalmente, sería una fantasía Es por eso Que no debes seguir este canal Y nuestras redes sociales Porque no vas a conseguir mayor información Porque no sería para todo el mundo Este es el club de la pelea